Se está trabajando fuerte, es un grupo nuevo, es un torneo nuevo donde suben las aspiraciones, donde queremos lograr lo que se hizo el torneo pasado. Sabemos que Poncho es un profesor que prioriza mucho el orden, mucho el orden defensivo, pero también nos da esa soltura por los jugadores que tiene este plantel para ir para adelante, para que sean atrevidos. Hablándolo con varios compañeros, lo que se sintió ese partido en la semifinal de Monterrey, la verdad sí se sintió que la gente pesaba, la gente estaba atrás nuestro, entonces te das cuenta que la gente está en Aguascalientes. Bueno, después pasan cosas que pasan a nivel mundial, no es que nada más pasan este club. Ya está, el torneo pasado fue así, se dio así, quiera sonar, hubo un mal inicio, y se empezaron a especular muchas cosas que extrañaban a este, que extrañaban al otro, y después en base a rendimiento, en base a resultados, la gente empezó a creer en el equipo. Quiero empezar mejor que el torneo pasado, quiero a la fecha 10 estar calificado, si puedo, hacer 30 puntos en 10 fechas, yo ambiciono con eso, me proyecto así. Lo que pasó el torneo pasado, sí, es una realidad, los jugadores que llegaron se adaptaron muy rápido al equipo, a la institución, rindieron, pero bueno, esto es vuelta a la página, y hoy empezamos un nuevo torneo y una nueva historia. Ahora tenés al goleador del torneo, tenés al mejor portero de la liga, entonces, si desde ahí esa columna, los que nos metemos, los que estamos en el medio, vamos a sumar y vamos a correr y no vamos a dar una pelota por perdida, creo que hay mucho para ilusionarse. Mauro no vino siendo el campeón goleador, se hizo acá el campeón goleador, trabajando, matándose el día a día, entonces, si Mauro lo hace, si Hugo que está en la selección lo hace, ¿qué nos quedan los remadas? Después tenemos a Claudio, que es un jugador de otra liga, o sea, le queda chica. Entonces, los que estamos alrededor nos tenemos que sumar y ese sumar también implica a la gente. Yo creo que se viene un lindo torneo y me ilusiona el saber cómo llegamos al torneo pasado y lo que se hizo, entonces, teniendo esa base, un técnico preparado como Poncho, creo que se pueden hacer muy buenas cosas.